En el cultivo de banana, la principal enfermedad que tenemos, enfermedad fúngica, es la cigatoca amarilla. Se produce una severa desfoliación, ataca la hoja y se come la hoja completamente. Y al perder hoja, no tenemos que, que parte de la planta produzca la fotosíntesis y vaya toda esa alimentación al rendimiento. Nosotros, dentro de este trabajo que se está llevando adelante, estamos buscando eliminar la aplicación de fungicidas o al menos disminuirla al máximo posible para poder tener un ambiente mucho más saludable y ofrecer una fruta más sana, más natural para el consumidor. Uno de nuestros objetivos a largo plazo es lograr la producción orgánica. Estamos en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos de la Universidad Nacional de Formosa en donde trabajamos en forma conjunta ya desde hace varios años con el INTA en un proyecto que se denomina Control Biológico de Cigatoca Amarilla en Cultivos de Onana. Tuvimos la posibilidad de presentarnos a una beca doctoral con ICED con este proyecto, el cual fue otorgada, y también a la convocatoria del Plan Argentina contra el Hambre 2020 donde nuestro proyecto fue seleccionado. Vamos a utilizar hongos y bacterias, hongos del género Tricoderma y bacterias del género Bacillus para controlar esta enfermedad que se denomina Cigatoca Amarilla y es producida por un hongo que se denomina Nicofarella Musicola. El proyecto consta de varias etapas. La primera etapa es la toma de muestra que estuvo a cargo del personal del INTA en donde colectaron hojas enfermas y sanas de plantas de banana, así como suelos y raíces y fueron acondicionadas y enviadas al laboratorio. Acá en el laboratorio procesamos esas muestras de acuerdo a los objetivos que nos planteábamos, de acuerdo a los microorganismos que queríamos aislar y es así que obtuvimos varias cepas, tantos de hongos, de Tricoderma, de bacterias del género Bacillus como del patógeno. La siguiente etapa, que estamos en este momento, estamos realizando una prueba en simultáneo en el INTA y acá en la universidad, en el vivero de la universidad, donde buscamos infectar plantas de bananas sanas con el patógeno, ya que en etapas más avanzadas del proyecto vamos a probar en invernadero cómo funcionan nuestros controladores biológicos en plantas de bananas infectadas, para lo cual necesitamos que esas plantas tengan la misma edad, las mismas características y en los mismos estadios de infección de la enfermedad. Una vez que terminemos este ensayo, pasaremos a las pruebas en el laboratorio, las pruebas de antagonismo, donde enfrentaremos al patógeno con nuestros controladores en condiciones controladas. Para eso vamos a sembrar en distintos medios de cultivo y vamos a poner dentro de una estufa, incubar, para ver cómo se desarrollan o cómo crecen estos microorganismos. De ahí vamos a tener algunos resultados y pasaremos a las etapas siguientes, que es ver, analizar cuáles podrían ser los mecanismos de acción que tienen nuestros controladores frente al patógeno que estoy estudiando. En las etapas siguientes pasamos a las pruebas en invernadero, como nombré anteriormente, y así obtener algunas cepas, algunos microorganismos, que sean más aptos, que controlen mejor la enfermedad. Y luego, en las etapas finales, vamos a probar estos microorganismos que obtuvimos de las pruebas del ensayo en invernadero en condiciones de campo, en campos productores de banana, en donde vamos a buscar cuáles son las cepas más efectivas para el control de la enfermedad.